Hoy, 3 de junio del 2020, les habla Ricardo Kersley. Mira, Guaidó, ya reconociste a Maduro como presidente de la República de Venezuela. Eres un traidor, eres un arrastrado, eres un bruto, eres un corrupto, eres tremendo ladrón. Ah, estás aceptando la unión con Maduro para robarte los 80 millones de dólares que tienen por allí para las ayudas humanitarias. Eres un bandido, un desvergonzado. ¿Qué haces representando a la oposición venezolana? Desgraciado, renuncia, bandido, cobarde, reconociendo al Tribunal Supremo de Justicia de ellos y ahora lo reconoce como presidente. Desgraciado, humillándonos a todos los venezolanos. Maldito, eres un maldito, renuncia, piazueloco, corrupto, renuncia. Juan Gerardo Guaidó, renuncia porque te va a ir muy mal. Buenos días, mucho gusto y hasta luego.